Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabréis, hoy en el diario Marca, señoras y señores, ha aparecido a toda portada una entrevista a Eden Hazard, futbolista del Real Madrid, que ya sabréis que no está pasando por un gran momento. Afortunadamente para él las lesiones han quedado atrás, pero sin embargo, Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no le está dando oportunidades y él evidentemente siente una gran frustración por no poder demostrar todo lo que quiere demostrar y lo que le debe al Real Madrid, que apostó fuerte por su fichaje, dejándose un buen dineral y que evidentemente en todos estos años no ha podido aportar absolutamente nada, lo cual podemos decir en línea generales que es un fichaje fiasco total. Y bueno, pues lo dicho, le han hecho una entrevista en el Marca, vamos a reaccionar a ella, hay que decir que en el diario es más completa de lo que se ve en el vídeo, que vamos a ver. Y bueno, pues vamos a ver qué cosas cuenta el señor Eden Hazard, que repito, reitero, como ya he dicho en un vídeo en el que la empresa es una, me parece una entrevista donde dice cosas interesantes y me da un poquito de tristeza, la verdad, me da un poquito de tristeza. Pero bueno, vamos a escucharlo, como siempre podéis dar vuestra opinión en la caja de comentarios y pulsar el botón de me gusta para apoyar a tope este vídeo. ¡Vamos a la carga, señores! ¿Te sigue haciendo feliz el fútbol, a pesar de todo lo que has sufrido y de que ahora estás jugando menos? ¿O ahora te levantas por las mañanas y notas que es diferente? Cuando no juego es difícil, pero si tengo que jugar, claro. Es mi vida, el fútbol es mi vida y solo quiero jugar. Pero ahora, por ejemplo, tú vas a Valdebebas, no lo imaginabas así hace tres años y medio. No. ¿Te cuesta mucho o hay días que te cuesta más? No, me gusta porque hay muchos buenos jugadores y también buenas personas. Y es duro para mí porque no juego mucho, pero hay buenas personas y es lo que quiero. Jugar, entrenar con ellos y si puedo ayudar al equipo es mejor, pero de momento no puedo más, pero me voy a intentar a darle a todos. Bueno, señores, la verdad que debe ser, repito, reitero, una situación súper frustrante para un jugador que venía con el cartel de crack de estrella pasar los años que está pasando en el Real Madrid, ¿vale? Que además era uno de los sueños de su vida, fichar por el Real Madrid, jugar en el conjunto blanco y desde que fichó por el Real Madrid todo han sido malas noticias, ¿vale? Lesiones graves, de las cuales ha tenido recaídas, en fin, evidentemente influye también algo clave, ¿vale? Absolutamente clave que aparezca un jugador como Vinicius Jr. que le reste todo el foco porque si Vinicius Jr. no estuviera en el Real Madrid, pues a lo mejor Hazard estaría jugando, ¿vale? Pero ha aparecido Vinicius con un rendimiento absolutamente descomunal y un jugador que no termina de despuntar ni de recuperar la forma, pues evidentemente no puede competir con Vinicius Jr., ¿no? Ese es el gran lastre del jugador belga. Debe ser duro, repito, reitero, que un jugador que venía con cartel de crack, pues lleve tres años en el Madrid sin haber aportado prácticamente nada, ¿no? Y sin prácticamente jugar ningún minuto, ¿eh? Sobre todo en esta temporada que ha dejado de tener lesiones, ¿no? Debe ser muy frustrante y bueno, pues él por lo menos podemos decir que lo está asumiendo sin hacer ningún ruido, ningún escándalo, ¿vale? Otro, vete a saber cómo hubiera reaccionado, ¿vale? Por lo menos él, pues mira, ve claramente que hay un futbolista que está dando más que él que él tampoco ha podido dar el máximo en el campo, que las lesiones le han lastrado, ¿eh? Y bueno, pues... Por lo menos reacciona de una manera profesional, ¿eh? Repito, otro a lo mejor estaría armando un escándalo, diciendo que el Real Madrid es una vergüenza, como ya conocemos otros casos, ¿no? Seguimos escuchando. Sí, claro, creo que tengo que demostrar a todos. Cuidado, ¿eh? Le preguntan, ¿este mundial es su último tren para decir que sigue siendo aquel Hazard? O sea, si va a tomar este mundial para levantar el vuelo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Podría reivindicarse Hazard? Veremos. Que puedo jugar al fútbol. Porque yo, de momento, creo que la gente tiene dudas, pero yo no tengo dudas en lo que puedo hacer. Y tengo que demostrar a todos que puedo jugar. Bueno, pues es una oportunidad de oro, la verdad, para él. Es una oportunidad de oro. Está claro que en el Madrid no le están dando los minutos. Entonces, bueno, pues con Bélgica en un escenario como es el Mundial, si él da la talla y rinde a nivel Dios, pues a lo mejor se vuelve a ganar la confianza del técnico o de otros equipos que llamen a su puerta para decir, oye, que este chico todavía está apto para el fútbol. O sea, que tiene una oportunidad de oro que debe aprovechar. Si pasa el Mundial y pasa desapercibido y el rendimiento es malo, pues va a ser difícil que levante el vuelo, la verdad. Va a ser altamente complicado. ¿Qué es un buen chico? ¿Qué pensaría usted de Hazard si no fuera Hazard? Cuidado, ¿eh? Ojo a la pregunta. Pero que no hay, en tres años no hay suerte. Y, pero, que es un buen jugador. Y que, no, solo tiene que jugar fútbol. El tema de la suerte, la verdad, yo soy de los que piensa que la suerte hay que buscarla, ¿vale? Que no puedes esperar a que la suerte te caiga del cielo. Por ejemplo, si tú das motivos para que la suerte no te acompañe, no te va a acompañar, ¿vale? Por ejemplo, pues hacer el vago en las vacaciones, regresar gordo y ser propenso por tu poco trabajo físico a las lesiones, ¿vale? Eso hace que, evidentemente, pues la suerte escape de ti. Ahora, si tú te cuidas, trabajas y te lo tomas todo en serio durante toda tu carrera, pues es probable que, normalmente, sea recompensado con menos lesiones. Eso es lo normal, ¿eh? Luego, evidentemente, hay otros factores que influyen, ¿eh? Pero lo normal es eso, que si te cuidas, la cosa te vaya mejor, ¿vale? Lo normal. Entonces, bueno, pues puede hablar mucho de la mala suerte y demás historias que ha tenido el Real Madrid, pero él también ha influido un poco en su dejadez, ¿vale? Para que también, pues, a lo largo y ancho de los años, al final esto le pase factura, ¿no? Es así, ¿no? También. ¿Entiendes que la gente dude de ti y lo notas? ¿Notas que ha bajado un poco el apoyo incluso? Claro, pero es normal. Soy un jugador que no hay jugando muchos, en tres años, muchos partidos, y eso lo puedo entender, ¿sí? Tengo suerte de jugar al fútbol en el mejor equipo del mundo. Y ya está. ¿Lo sigues pensando cada vez? Claro, claro. Es normal. Es el mejor jugador del equipo. Bueno, bueno, aquí se están liando un poquito los temas, ¿eh? Porque van las preguntas como muy rápido, ¿eh? Veis que hablan muy bien del Real Madrid. Él sigue hablando excelentes cosas del Real Madrid, del mejor club, ¿vale? O sea, que él, pudiendo estar enfadado ante su situación y frustrado, sigue hablando bien del club. Lo cual es un buen gesto para él, ¿vale? Es un buen gesto. Estamos viendo como otras personas, otras personas, otros porsonos, otros personas, ¿eh? Están rajando de sus propios clubes porque las cosas no salen a su gusto, ¿vale? A su antojo, ¿eh? Bueno, en este caso yo prefiero, la verdad, a Eden Hazard, ¿vale? Que por lo menos mantiene el respeto por el club en el que está, a pesar de que las cosas no le estén saliendo a su antojo, ¿no? Le preguntan aquí que qué le parece que le hagan tantas faltas a Vinicius como a usted en la Premier, ¿eh? Vamos a tirar un poquito para atrás para que se escuche bien la respuesta, ¿eh? Normal, es el mejor jugador del equipo. Y él tiene que pensar que es la vida del mejor futbolista del mundo. Buena respuesta, ¿vale? O sea, incluso está admitiendo que su competencia directa en el equipo, que es Vinicius, es el mejor del equipo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, que él se da cuenta, ¿vale? Se da cuenta de que por qué no está jugando en el Real Madrid, ¿vale? No lo ve como una injusticia. Se da cuenta de que el mejor está en su propia posición, ¿vale? Y que le peguen palos a Vinicius, pues siendo el mejor, es lo más normal del mundo. La cuestión es lo que decimos aquí siempre, ¿no? Que él no debe entrar en ese juego de revolverse, porque entonces los rivales se dan cuenta que lo pueden descentrar. Tú tienes que... Si te pegan, te levantas y sigues jugando. Te levantas y sigues jugando. Te levantas y sigues jugando. Ya es faena del árbitro o de tus propios compañeros que protesten, que le saquen castigo o no a los rivales, ¿vale? Pero si tú te revuelves, al final te ofuscas, te descentras, entras en el juego del rival, haces que se pierda tiempo también, como dijo Kroos en su momento, ¿eh? Y al final sale ganando lo que te están provocando, ¿vale? Salen ganando ellos. O sea, que hay que ser muy inteligente en ese sentido, ¿vale? Y decir, bueno, pues si me pegan, es normal que me peguen, ¿vale? La cuestión es que el árbitro, esto lo tiene que frenar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un trabajo de equipo a las protestas al árbitro, ¿vale? Decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Que nos pueden pegar todo lo que quieras y más y no vas a sacar ni una puta tarjeta, ¿eh? O sea, eso es una labor de equipo, ¿vale? No que vaya él solo a la guerra a revolverse y perder tiempo y entrar en el juego del rival, ¿no? Seguimos escuchando. ¿Qué nota te pondrías hoy? ¿Qué nota te pondrías, eh? Le preguntan. ¿De tu experiencia en el Real Madrid? ¿Nota? Sí. ¿De cero a diez? Sí. Cero para la maneja del lugar, porque no juego, pero diez para vivir este momento con el equipo. Y no juego, pero soy un jugador de Real Madrid. Fue un sueño cuando yo soy pequeño y después de este año tengo un año más. Quiero jugar en este club con esta camiseta y ya está. Es que la verdad lo escuchas y da tristeza, la verdad. Da tristeza de que las cosas estén saliendo así, ¿vale? Da tristeza. Porque un jugador de tales características, porque Hazard es que es brutal, ¿vale? En el Chelsea era una locura de futbolista, ¿vale? Era una locura, era una maravilla. Era una maravilla esos cambios de ritmo, cómo te dejaba clavado, seco completamente, cómo partía la cintura de los rivales, ¿eh? Ese tren inferior tan bajo y tan fuerte, era impresionante, la verdad, ¿eh? Y da rabia, la verdad, que no le estén saliendo las cosas, ¿vale? Da rabia, da rabia, la verdad, pues todas las situaciones que ha tenido que vivir, ¿eh? Y él es consciente, ¿vale? Es consciente, repito y reitero, de que las cosas no está dando lo que debería dar. Pero él se siente agradecido de estar en el Real Madrid, que es el club de sus sueños, ¿no? Otro podría estar, repito y reitero, rajando aquí, porque no le ponen, o qué injusto es la vida, ¿eh? O qué mal me trata el entrenador, o no respeto al técnico, etc. Ya sabemos cómo va la película, ¿no? ¿En algún momento de estos años, alguna opción real de que te fuese el Real Madrid? No, no, no. ¿Te ha llamado el Chelsea alguna vez cuando estaba amarillo? No. ¿Qué posibilidades hay de que salgas en enero o en junio? Aquí me doy cuenta que cortan partes de la entrevista, ¿vale? No ponen las preguntas vomitivas del entrevistador, ¿vale? Porque aquí, ¿vale? Tenemos aquí a mano, ¿vale? Cuando le pregunta sobre si... Bueno, hay otros equipos que se han interesado por él el anterior verano para comprarlo, ¿eh? Bueno, pues el preguntador, el entrevistador en este caso, mete cizaña en contra del Madrid, ¿vale? Mete mierda en contra del Madrid, pero aquí, en el vídeo, lo cortan, ¿vale? A ver si pillo aquí el momento, ¿eh? El momento clave. La pregunta es, ¿le ha llamado el Chelsea alguna vez? Quizá cuando aún estaba Marina Granovskaia. Él dice que no. Y la siguiente pregunta es... ¿Y por qué crees que han salido esas noticias? ¿Por los medios? ¿Por el club? O sea, está dejando caer el periodista, que es el club el que filtra falsos intereses de clubes, ¿eh? Y bueno, pues él contesta que no tiene ni idea, ¿vale? Pero la mierda, ¿eh? Para provocar ahí conflicto entre el club y él, diciendo que el club se inventa cosas, ¿eh? Pues está ahí, ¿no? Y luego hay otra pregunta también donde mete mierda, ¿vale? Que es el tema del precio de su fichaje, ¿no? Es que hay más preguntas aquí de las que salen en el vídeo, ¿eh? Bastante más, ¿eh? Bastante más. A ver, déjame que mire, ¿eh? Por cierto, ¿cuánto costó lo que dijo el Real Madrid o lo que publicó HLN? Y él dice, pues no sé, pero de verdad que no lo sé, ¿eh? Bueno, intentando dejar ahí al Madrid como mentiroso, ¿eh? Intentando, no sé, generar un poquito aquí de polémica, ¿no? Pero bueno, en el vídeo, pues lo ocultan, ¿no? Ese tipo de preguntas. Seguimos escuchando. Creo que en enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad y ya está. Pero es posible que me voy porque tengo un año más de contrato. Y creo que es la decisión del club. Si el club me dice, Irene, gracias por los cuatro años, pero tienes que ir, tengo que aceptar, porque es normal. Una vez más, se pone a disposición del club, ¿vale? De la decisión que tome el club en la catara. Si el club dice, pues mira, lo mejor es que busquemos una salida, que nos interese a todos, porque evidentemente aquí no vas a tener oportunidades, pues él lo acepta, ¿vale? Y él podría tener la opción de decir, pues mira, aquí se hace lo que yo quiero y me quedo hasta el final y sigo cobrando y luego me voy gratis y saco la pasta que sea, ¿vale? Que hay muchos que lo hacen, ¿vale? Sin embargo, él se pone a disposición del club, yo imagino que él se siente culpable por dentro, decir, no estoy dando, pues todo lo que debería haber dado. Y bueno, pues, por lo menos tiene esa actitud, ¿no? Tiene esa buena actitud. Pero yo me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador. ¿Has fallado en algo? Por ejemplo, el madridismo, aunque ya quede muy atrás, dicen, el primer año, tú lo admitiste, vino a la pretemporada sin estar en forma pasada de peso. Pero ha pasado siempre, es, todas las temporadas es siempre lo mismo conmigo. Durante la temporada yo tengo que trabajar, tengo que hacer este, tengo que arrugar al fútbol. Cuando tengo tres semanas para descansar, yo descanso. Aquí, señores, aquí lo siento, pero no cuela, ¿vale? O sea, me parece muy bien que descanse en las vacaciones, pero hay que mantener un tono físico, ¿vale? Lo que no puede ser es que aparezcas aquí con 5 o 10 kilos de más a los entrenamientos, ¿vale? Los jugadores, aunque estén de vacaciones, tienen que cuidarse, ¿vale? Tienen que cuidarse. Y el que no lo hace, pues luego le termina lastrando esto, ¿vale? Le termina lastrando en su carrera. Y tenemos muchos ejemplos, ¿vale? Entonces ahí Hazard, aunque tú consideres que estás de vacaciones, tienes que mantenerte como un profesional, ¿vale? Evidentemente puedes tener algún exceso, pero tienes que cuidarte. Vemos a muchos futbolistas, ¿eh? Cómo aprovechar las vacaciones para venir a punto, ¿vale? Para cuando empiece la pretemporada. Y se cuidan y tienen una buena alimentación. Y no me voy a cambiar este, fui cuatro años antes esta historia, pero es la realidad. Pero has hecho dos meses increíble para mí el primer año antes de la lesión. Y ya está. Y luego no suerte porque hay confinamiento y hay muchas cosas. El segundo año muchas lesiones, pero durante 10 años en Chelsea, en Antez, he jugado 500 partidos sin lesión, sin nada. Y en dos años todas las lesiones. Y es una cosa que no puedo explicar. Pues eso es lo que pasa cuando vas cumpliendo años. Cuando eres un chaval, tú te puedes permitir unos excesos. Ahora, si llevas toda la vida cuidándote mal, te pasas factura. Te pasas factura. Como le ha pasado factura a Isco, como le ha pasado factura a Marcelo, ¿vale? Que sus carreras han terminado pronto porque, pues, se han cuidado mal. Se han cuidado mal, se han descuidado, ¿vale? Entonces esto, cuando eres joven, cuando tienes 22, 23, 24 años, no lo notas, evidentemente. Pero vas cumpliendo años y al final esto pasa factura. Es así, ¿vale? Y esto es una cosa que él tiene que entender. Que, bueno, claro. Es que, claro, cuando tú lo estás viviendo y ves que haces una vida normal y cometes excesos y te alimentan mal, pero aún así sigues rindiendo, pues tampoco dices, coño, pues tampoco estoy haciendo mal porque yo de momento estoy rindiendo bien. Pero hay que mirar para el futuro, ¿vale? El futuro es la clave, señores. Realmente. ¿Por qué? Porque... A veces te has cuidado más. A mí me decía gente que te conoce... Sí, claro. Hacía gimnasio. Claro. Ahora haces gimnasio. Claro. Claro. Hay que cambiar muchas cosas, pero... La alimentación también. La alimentación también. Esta última es diferente porque es una infección. Perguntan aquí, ¿por qué tardó tanto en operarse la última vez? Vale. De la placa, ¿qué sí? De la placa, una infección y... Pero yo creo... Pero yo creo... I want it, ¿cómo se dice? Pero sí, de operar antes, en el segundo, a la última temporada, la segunda, al fin de la temporada, porque la segunda temporada, con muchas lesiones, yo pensé que hay una cosa en mi cuerpo que no es bueno. Y yo quiero quitar la placa, pero... ¿Pero qué? Pero el club me dice, no, es imposible y tienes que... Tranquilo, hablamos con doctores y no es un problema de placa. Una difícil. ¿La 15 o el Mundial? Esta me parece una pregunta chorrada total, ¿vale? La típica pregunta también para meter mal rollo, ¿vale? Y es que son siempre igual los periodistas, de verdad, ¿eh? ¿Cómo le puedes preguntar qué prefieres ganar, la 15 o el Mundial? ¿Cómo le puedes preguntar eso, vale? O sea, estás diciendo o quedas mal con el madridismo o quedas mal con tu país. Es una pregunta para dejar mal al chaval con alguien. ¿Vale? No sé, no sé por qué hay esa necesidad siempre de intentar, no sé, generar polémica, ¿no? Porque evidentemente, si elige una de las dos cosas, se va a armar un follón en una de las dos aficiones, ¿no? Es evidente. La 15 con... ¿Cómo la 14? No. Porque no hay jugando mucho en la 14. La 15 y jugando como Benzema el año pasado, la 15, claro. Pero el Mundial también es... Pero si dice el Mundial, la gente en Madrid, ¡ay! ¿Por qué? Y si dice la 15, la gente en Bélgica, no. ¿Loco o qué? Por eso te digo... Muy inteligente, Hazzara, que se las sabe todas, ¿eh? Se las sabe todas, ¿eh? Y ve la mala intención del periodista, ¿eh? La ve, ¿eh? Entonces, Joker. Los dos. A esa gente que sabe que el Real Madrid ha invertido mucho dinero en ti, que te ha querido y que le caes bien, pero que dice, no está jugando como esperábamos, que dice incluso, Eden está acabado, o Eden ya no puede ser el del Chelsea, ¿qué les dirías? Lo siento, amigo. Intento, pero... lo siento. Tengo un año más y tengo que demostrar, pero no es fácil. No juego y quiero jugar más, pero realmente lo siento por lo que pasó. Es triste, la verdad, ¿eh? Es triste, ¿eh? Es triste, porque en verdad es que tiene razón, es que no le dan bola, porque... Coño, si me dijeras, no, es que lleva 10, 15, 20 partidos seguidos, ¿vale? La confianza, o sea, decirle, te voy a dar confianza de verdad, te voy a dar 20 partidos seguidos. Y ahí vemos si tienes la capacidad de recuperar tu nivel o no. No, pues que claro, jugando 10 minutos cada 2 meses, ¿cómo vamos a poder saber si tiene la capacidad de recuperar su nivel o no? Es que es imposible, es que es imposible, ¿vale? Es imposible, ¿eh? Yo no sé por qué a Ancelotti no le da minutos, la verdad, lo desconozco. Seguramente, repito, el tema que Vinicius esté como está, influye, ¿vale? Una influencia clara, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones para ponerlo en otras partes del campo o lo que sea, me da igual. O directamente dar más minutos y rotar un poco más a Vinicius, ¿no? Para que no esté cansado a final de temporada. Yo no sé si en los entrenamientos se deja la piel, si no se la deja, si está en palampasota, no lo sé. No lo sé, la verdad, lo desconozco. Pero sorprende que toda esa confianza que dijo Ancelotti que le iba a dar esta pretemporada, pues al mínimo partido que hizo malo, 50 minutos malos, se lo ventiló, ¿vale? O sea, es que no puedo entender que me estés vendiendo, que le vas a dar confianza a un tío y que por 50 minutos, que no es que hiciera él malos, que lo hizo todo el equipo, ¿vale? Todo el equipo jugó mal. Tampoco puedes señalar a él por ese partido. Habría que señalar a todos, ¿no? ¿Quién no ha hecho 50 minutos malos en un partido? Todos, ¿vale? Todos han tenido algún partido malo, ¿eh? Pero coño, hace 50 minutos malos y te lo ventilas para siempre, hasta ahí llegaba esa confianza que vendía sobre Hazard. ¿O es que hay algo más? Es que claro, si hay algo más, no lo sé, ¿no? A lo mejor en los entrenamientos se rasca los huevos, no lo sé. Entonces, si se rasca los huevos en los entrenamientos, lo entendería, ¿vale? Porque decir, coño, la gente se está forzando y este se rasca los huevos, pues se entiende, ¿vale? Pero como no lo sabemos, tampoco nos lo cuentan, pues ahí queda la duda, ¿no? Ahí queda la duda. Bueno, señores, pues aquí queda la entrevista a Hazard, que repito, en el periódico sale más completa, ¿vale? Salen cosas más... Bueno, más preguntas, ¿eh? Más preguntas. Y bueno, pues quien la quiera ver, a lo mejor en la web sale, supongo, ¿no? O sea, dará en la web, supongo, ¿no? Pero bueno, hemos visto el vídeo, que al menos veis imagen y escucháis su voz, ¿no? Y no tengo que estar leyendo yo. ¡Feliz Navidad para todos! Y ya sabéis, like, que es totalmente gratis.